ahi esta enredadito eso ay como hizo mi tripa y yo asi no pero yo si la estaba viendo ahi se va mi mama la mas trabajadora mirtada y big brian pues si ustedes vieron que lo que esta ayudando el sol no esta tan fuerte iba a decir el fuerte no esta fuerte y que estas haciendo ahi big una estaca para poder meter esto que se ve aqui a cada ratito como esta bien suave la tierra ay si como le dicen es cabo creo que si esta borrado y mira la estaba rellenando aca porque tenia todavia agujero asi como esta ahi lo tengo que dejar planito esta bien esta bueno ya casi ya casi es que brian bora se expanda la la punta porque siempre se queda asi la coja quitarla y atacar la recta ahi ahi va ya ahi esta bien brian miren que como se recta la punta que te quede recta a este lado a este lado brian ahi se ve como que ahi 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 a usted le tocará clavar ahi clavo pues, bueno estoy soltada ¿vos clavar o no? mira que yo voy a clavar y vos vas a estar agarrando y yo voy a estar así no, porque mi amor si vos te agarres yo le doy no, que vos si sos loco y capaz si te dice vos mismo no quieres esto de la laña si facilita bastante ah, si, pero tienen que saber ajá hay muchas formas ajá pero yo el que mi papá me enseñó fue este pero verdad que es más práctico si al hacerlo así solo con utilizan gancho también como ponen el gancho como ve que aquí con mi papá anduvimos yo le voy a ponerle cerco o sea, siempre y como a mi me gusta el campo ajá, eso es bueno ahorita pues, ya si se dan cuenta ahorita se va a ver más elegante el terreno si si va a parecer que tiene dueño si, con el cerco ya nos falta para allá ya nos falta que ponerle ajá y ya se va a ver más bonito así es el año pasado, hace dos años fue que lo arreglé también hace dos años pero ahí no compré poste no que bote un palo de ahí que me hacía sombra para los para la milpa y pues fueron los postes que quité pero a la vez es bueno fíjate la verdad que sí salió casi una tarea de leña de puro poste ajá quité lo viejo y y puse nuevo entonces estamos poniendo nuevo ahorita y y ahí se mantiene nada no sé nada se está perdiendo y antes mantenía palos verdes pero no me trae cuenta porque cuando siembro milpa me hace mucha sombra y este año si ya planeé que todo ese monto lo voy a sacar al rato o otro día voy a pagar quien lo venga a sacar ajá y tengo que comprar mi chapeadora vale como mil quinientos estoy ahorrando para comprármela si porque con una chapeadora vamos a limpiar todo eso porque solo un pasón ¿verdad? ¿ah? solo un pasón si con chapeadora y este año quiero sembrar chipilín chipilín y chilete y bleu aquí ven este pedazo donde como ahí no está la mil donde están los árboles de fruta donde está el huerto ¿ve? ajá no no siembro milpa y todo acá voy a sembrar chipilín vieras que se vende también se hace pisto con chipilín y chilete ah sí el chilete quieres regado todos los días para que se mantenga bueno pero en el invierno no ay en el invierno no pero o sea ahorita el verano si su chipilín ¿verdad que es bien delicado se seca luego? sí acá muy caliente la tierra ajá y es día a día lo que está echando agua si tuviera pozo sí ajá ¿fueera diferente? a lo mejor en algún tiempo cuando compre mi motocito de agua y mi pipa ajá yo tengo la idea de terrestre sí sí y si bajan un poquito ahí que mira mire Mirla quiere un poquito abajo ahí poquitito ahí está bien ahí está mire aquí tienen que andar buena jugada cierto Gavirush mira pues ay Dios mira ¿qué te pasa? hoy mejor pone lejos su mano el palo le está está llorando mira porque le pegaste de manera sacó agua o usted lo escupió ah bueno que te quede a nivel le vamos a dar hasta allá va sí ajá hasta allá va sí porque hay que hacer enredar o frente o mejor termina vamos 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 si te cortamos ahí pues no te dijiste linda va pero igual después decía yo lo primero lo vamos a estirar se va a poner así de un solo dice hoy sí Brian hoy sí te quedó bien ah bueno está bien suave aquí este bájalo 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 bájale tú Freddy bájale pero bastante ahí bájalo otro poquito aquí no se va a clavar aquí atrás ahí está mire cuidado ahí quiere un poquito abajo poquitito no terminamos pero cómo sabe del palo Freddy bájalo de allí se ve bien arriba está arriba sí está arriba él quiere bajo bájalo un poquitito y vas a ver ahí a ver bájalo ahí ahí está bien ahí está mira ahí ya ya ahí ya cambió la cosa no vamos a ir a grabar mejor gracias a Dios que no ahí está bien hola amigos sean bienvenidos a un video más espero se encuentren muy bien con la bendición de Dios como seamos bendecidos nosotros me está haciendo burla bueno amigos entonces hoy les tenemos una sorpresa adivinen qué vamos a hacer vamos a quemar la ley obviamente este vamos a hacer un caldito de pollo para almorzar y pues Mirla va a juntar lo que es el fuego entonces vamos a esperar que venga Mirla con la leña estamos incendiando eso porque así cuando vengamos ya con el pollo listo ya solo apagarlo y bueno vamos a ir a traer fósforos amigos ya miren cómo se ve de lindo esto ay no sé pero yo la verdad amo la vida en el campo no sé si ustedes ahí comenten si aman la vida en el campo y pues en especial verdad este pasar momentos con una familia o ya sea ya sean amigos bueno amigos entonces continuamos con la hecha del pollito la arreglada la cosa la hecha le digo yo y ahí está Mirla quitándole lo que son los canutos dice si todavía tiene es que como uno lo compra pero no los hacían bien ajá entonces ya eso ya le toca a uno terminarlo de arreglarlo sí entonces hoy como pueden ver esta vez Mirla lo va a desplazar la vez pasada lo estaba haciendo yo pero la verdad que no logré encontrar el gonce y me dice y por qué no lo puede desgonzar pero o sea ella ya estaba ya lo estaba partiendo y le digo es que no no tiene el gonce y terminándole decir yo y parte la pierna a la Mirla y la Gaby yo así lo hago mira pues Gaby ese día la Gaby le cortó digamos que una ala ajá y luego se quedó aquí cortando y no le cortó esta y ya le había quitado todo esto y solo estaba la pechuga entonces yo le digo que yo lo hago diferente o sea solo es de que la dice sí pero la verdad que es bueno aprender de muchas formas yo soy una que yo me dejo llevar porque me gusta aprender entonces yo le digo de que yo lo hago diferente por ejemplo ahorita ya quité esto y quito esto de una vez o sea las dos alas las dos alas de buena vez dijo si pues yo primero le quité las piernas verdad ajá pero ese cuchillo si tiene filo si tiene ahí ese poquito ese día le costó a usted si es que a veces también cuesta porque no tienen ajá eso no tienen suficiente fil exacto también eso ajá filazo de los buenos bueno amigo entonces así es como nosotros les estamos mostrando el proceso vamos a disculpe hacer el almuerzo porque ya está y entonces estábamos allá pero ya quise lograr me enfocar que ya están trabajando así se ven así ajá vamos a a darles una demostración allá se viene está como es que se llama él este neko neko le voy a poner porque se llama luis fernando luis fernando ah bueno entonces amigos vamos a continuar en un momento chau chau